Hola, buenos días. Voy a presentar la Escuela de Espectadores que dirijo en la Rochelle Université Francia. Pero en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este Encuentro Mundial de Escuela de Espectadores por haberme invitado y en particular a Jorge y a Nora Dubatí. Lo siento mucho por no estar presente con ustedes y agradezco mucho esta posibilidad de haber podido grabar un vídeo para realizar esta presentación. Voy a compartir mi pantalla para ilustrar mejor mi discurso. Disculpen un momento. Ya. Entonces, la Escuela de Espectadores que dirijo en la Rochelle Université Francia se llama la Escuela de Espectadores de Nouvelle Aquitaine porque de hecho es un proyecto de investigación que es financiado por diversas instituciones, en particular la región Nouvelle Aquitaine del suroeste de Francia y también grupos de investigación en humanidades digitales, así como la agencia Erasmus Plus de la Unión Europea. Esta Escuela de Espectadores pretende crear una plusvalía del análisis de arte vivo, de artes escénicas, con la contribución de las herramientas digitales, de forma que la Escuela de Espectadores de Nouvelle Aquitaine es una escuela a la vez presencial y virtual que se basa en el modelo fundado por Jorge Dubati en Buenos Aires a inicios de los años 2000. Y la originalidad que tiene es específicamente esta dimensión virtual. Es decir, que nos basamos en el trabajo que realizamos en los vídeos de arte vivo que consideramos como la mejor huella en la actualidad o mejor archivo de lo que fue la representación, la performance o la función. Así que realizamos tanto análisis en vivo como los realiza la Escuela de Espectadores de Buenos Aires como análisis virtuales de vídeos de espectáculos entonces bastante recientes porque el vídeo es un material que sobre todo el vídeo digital es un material que existe en abundancia sobre todo desde hace unos 20 años. Y entonces los análisis virtuales así como los análisis en vivo se alimentan entre sí y hay aspectos que podemos ver en el vídeo de los cuales no hemos podido tomar conciencia durante una representación porque una representación es un momento efímero del cual no tenemos forzosamente recuerdos. A partir del análisis de vídeos que realizamos hemos decidido desarrollar una aplicación informática porque como el vídeo es un material digital puede ser tratado con procesamientos informáticos y hemos partido de una aplicación web ya existente para la anotación de vídeos que es la aplicación Celluloid creada por dos colegas de la Universidad Católica de París, Laurent Tessier y Miquel Bourgette. Esta aplicación ya nos ofrecía una serie de funcionalidades interesantes que son la posibilidad de anotar directamente en la imagen como lo podéis ver aquí y también la posibilidad de anotar de forma colectiva porque como lo dice Jorge Dubati la expectación es una actividad colectiva, el convivio es una experiencia que vivimos en el mismo espacio entre varios espectadores y los artistas que realizan su creación artística en el escenario o en el espacio performático. A estas funcionalidades que nos ofrecía la aplicación web Celluloid hemos añadido otras funcionalidades para dar nacimiento a una hermana de la aplicación Celluloid que hemos llamado eSpectator y estos desarrollos específicos para la teatrología son varios pero hay unas funcionalidades que voy a describir ahora que es por ejemplo una funcionalidad que se vincula directamente a la experiencia performativa o a la expectación que es el modo performance, es decir que este modo es un modo que se puede usar cuando uno quiere recrear la experiencia de la expectación en vivo en la cual normalmente el espectador no puede parar el espectáculo tiene que verlo de un tirón enseguida en cierta manera y no puede pararlo incluso si no le gusta o incluso si tiene que salir del teatro el espectáculo sigue entonces cuando activa este modo en la aplicación no puede parar el vídeo y tiene que verlo de un tirón y en este caso puede anotar únicamente una serie de emociones básicas y de opiniones también limitadas porque hemos realizado varias experiencias y hemos realizado que en este caso en el caso de una experiencia real de espectáculo vivo el espectador no anota muchas cosas si tiene un papel para apuntar solo apunta algunas emociones básicas y algunos juicios o opiniones limitadas como me gusta o no me gusta por ejemplo también hemos desarrollado otra funcionalidad vinculada al análisis de las artes escénicas que es una ontología dedicada a los estudios teatrales y precisamente al análisis de espectáculos vivos el objetivo era obviamente construir un vocabulario claro sin ambigüedades que permita describir un espectáculo en vídeo en una aplicación esto sobre todo para limitar un efecto de Big Data cuando el usuario quiere sacar sus anotaciones de la aplicación y analizarla utilizando un vocabulario controlado esto permite después realizar análisis cuantitativo por ejemplo y también semánticos de forma mucho más rápida y evitar sentirse agobiado por la cantidad de informaciones introducidas en la aplicación pues para construir esta ontología de las artes escénicas hemos construido una ontología que puede ser reutilizable en otras herramientas digitales con un lenguaje específico que es el lenguaje de las ontologías digitales que es el lenguaje RDF y así hemos elaborado una parte de la aplicación que es una parte o un backend semántico con esta ontología y un backend no semántico que es el resto de las funcionalidades de la aplicación así en el modo análisis cuando salimos del modo performance en el que no se puede parar el vídeo podemos usar el modo análisis y utilizar esta ontología que aparece en la parte superior con una serie de select disponible para comentar la escenografía por ejemplo la puesta en escena las luces, etc. Bueno, agradezco mucho esta posibilidad de haber podido presentar esta escuela virtual de espectadores de Nube Laquiten y espero poderles encontrar en otro encuentro para poder contestar a preguntas e intercambiar ideas para poder contestar a las escenografías de Nube Laquiten Gracias por ver el video.